Francia es el país donde pasan las cosas importantes, aunque los ojos del mundo parecen que a veces miran en otra dirección. Y no solo se conforma con ser la tierra de alguno de los intelectuales más influyentes de nuestra historia contemporánea, o haber sido una pieza fundamental en las dos grandes confrontaciones mundiales. Sencillamente, la historia de la modernidad de Occidente se escribió en París. Y hoy vamos a hablar de uno de los sucesos más llamativos del que la ciudad de la Torre Eiffel fue testigo antes de que se levantara la torre misma. Y me refiero a la Comuna de París. Los cambios de régimen político en Francia son equivalentes a las subidas y bajadas de una montaña rusa, pero el material obligatorio para esta materia empieza más o menos con la asunción de Carlos Luis Napoleón Bonaparte como presidente, quien enorgullecería a su tío, el Napoleón, disolviendo la democracia para dar lugar a un segundo imperio francés con él a la cabeza. Y al final de este proceso es donde más o menos empieza la historia de este video. Luego de que el ahora conocido como Napoleón III gobernara durante casi 20 años, Francia entraría en lo que hoy conocemos como la Guerra Franco-Prusiana, que tomaría lugar durante 1870 y 1871. Conflicto en donde no solo Francia sería derrotada, sino que también derivaría en el derrumbe del gobierno imperial. Quedando ahora bajo la administración de un gobierno provisional presidido por Adolphe Thiers. Antes de continuar con la historia es necesario conocer un par de detalles sobre la relación de Francia con su capital, París. Ciudad que habría sido el último bastión antes de que el canciller prusiano Otto von Bismarck ocupara Versalles y exigiera la rendición de la resistencia que todavía luchaba en las calles parisinas. Resistencia conformada en su mayoría por la Guardia Nacional. Una milicia de ciudadanos dedicada a mantener el orden público en tiempos de paz, pero que desde septiembre de 1870 era la encargada de defender París durante los ataques de las tropas prusianas durante seis meses. Por lo que rendirse era igual de humillante como haber sido derrotados y posteriormente ocupados en un solo día. Por lo que dos mil delegados de la Guardia, que en aquel momento era conformada por más de 200 mil parisinos, se reunirían en un comité central donde, entre otras tantas cosas, acordarían que no se dejarían desarmar por el gobierno. Y que luego de la supuesta rendición, se encargarían de organizar a los ciudadanos para que cuando las tropas prusianas entrasen a la ciudad de forma simbólica, se encontraran con una París desierta en donde el único testigo de ese desfile sería el viento. Y fue así como las tropas de Prusia entraron, saludaron y se fueron sin ningún tipo de incidente ni testigo que constatara que se habían paseado por ahí. El 8 de febrero de ese mismo año, en 1871, se celebrarían las elecciones legislativas para poner a andar nuevamente la nación en cuestiones políticas después de la caída del Segundo Imperio e instauración de una recién nacida Tercera República. Y aunque la Asamblea Nacional tendría una mayoría monárquica en París, el voto fue indiscutiblemente republicano, dando así una señal de lo que se estaba por venir. Ahora sí, ¿cómo llegó París a convertirse en una comuna anarquista? Bueno. Los daños hechos a la ciudad no solo se debían a la reciente Guerra Franco-Prusiana, sino que también se remontaban a los 30 años anteriores a esta, prácticamente desde que Napoleón III se proclamó emperador. Las reformas impopulares impuestas por las gobernaciones anteriores, en donde Tiers también había sido partícipe, sumado a la estocada final que les dio la guerra, terminarían dejando a la clase obrera prácticamente en la indigencia. Había muchísimas cosas que solucionar en París, como, por ejemplo, una moratoria que afectaba a más de 300.000 obreros y que empujaba a sus comercios a la quiebra, o que el sueldo de los guardias nacionales había sido suprimido dejando a miles de familias sin recursos. Pero en lugar de tomar la Tercera República como un nuevo comienzo, Tiers y su gabinete vuelven a reafirmar su posición nombrando a Joseph Binoy, comandante en jefe del ejército de París, cuyas medidas abarcaban cosas como censurar periódicos republicanos u ordenar fusilar a algunos revolucionarios. Por otro lado, el Comité de la Guardia Nacional seguía radicalizándose y ganando apoyo gracias a que el gobierno de Francia no paraba de legislar en contra de los parisinos. Y el temor de Tiers a la guardia era tal que la idea de que estos todavía tuvieran a su disposición más de 400 cañones y ametralladoras no lo dejaba pegar un ojo en las noches. Por lo que el 18 de marzo ordenaría al ejército incautar las armas que habían sido ocultadas en algunos lugares de la ciudad. Y al llegar a uno de estos lugares, los soldados encontrarían con una muchedumbre de residentes interponiéndose para evitar la riquiza, con mujeres y niños al frente. Aún así, la orden del general a cargo fue clara. Dispare. Pero lo que él no sabía era que, y con esa misma orden, acababa de nacer la comuna de París. Absolutamente ningún soldado disparó. Al enterarse de esto, Tiers entraría en pánico ante una inminente rebelión. Y la decisión reciente de haberse mudado a París para tener mayor control de la capital ahora se había vuelto una idea terrible. Por lo que convocó a aquellas fuerzas armadas que todavía le eran leales, tales como los policías, y junto a otros empleados públicos, huirían hacia Versalles, a las afueras de la ciudad, quienes, obviamente, serían seguidos por algunos de los habitantes de los barrios más conservadores pocos días después. Al mismo momento en el que Tiers abandonó París, el Comité de la Guardia Nacional se volvería el único gobierno efectivo de la ciudad. Pero éste renunciaría de inmediato al cargo y convocó a elecciones para una comuna el 26 de ese mismo mes. Y para el 28 ya habían constituido un consejo comunal con 92 miembros, que incluían obreros, artesanos, periodistas, comerciantes, médicos y políticos, que abarcaban todas las tendencias republicanas, sean reformistas, moderados, socialistas, anarquistas o hasta jacobinos. Si bien la comuna no pudo legislar durante mucho tiempo, apenas unos 60 días por razones que en breve te estaré contando, nadie puede negar que llevaron adelante una revolución social. Durante estos dos meses se decretó la remisión de las rentas debido a que los dueños, increíblemente, le habían aumentado muchísimo durante lo que París estuvo sitiada. Abolición del trabajo nocturno de las panaderías de París, que no eran pocas, y de la guillotina. Asignaron pensiones a las viudas e hijos de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio. Le devolvieron gratuitamente todas las herramientas que les habían sido expropiadas a los trabajadores. Se pospusieron las obligaciones de deuda y abolieron los respectivos intereses. Y algo que le haría emocionar al mismísimo Marx, le dieron el derecho a los empleados a tomar el control de una empresa si ésta fuese abandonada por su dueño. Cosa que era necesaria debido a que muchos de estos escaparon luego de la claudicación de Thiers. Además, el ejército fue sustituido por la Guardia Nacional. Por otro lado, la iglesia podría seguir predicando su palabra, pero ahora ya no dependería del estado y debería mantenerse lejos de la educación de las escuelas. Siempre y cuando cumpliera con la obligación de abrir sus puertas todas las tardes para que la gente pueda reunirse a charlar de política. Y por último y no menos importante, no solo la escuela sería laica, sino que los materiales para cursarla eran suministrados de forma gratuita para todos. Donde además acompañarían el sistema educativo con la apertura de un orfanato, alimento y ropa para los niños. Algo curioso de este suceso es que fue contemporáneo a personajes políticos de la talla de Michael Bakunin, Friedrich Engels y Karl Marx. Quienes, y teniendo algunas diferencias entre sí, opinaron al respecto sin dejar de celebrarla como una victoria. Marx describiría a la Comuna de París como la primera de las dictaduras del proletariado que tanto había anticipado a lo largo de su obra. Pero Bakunin le respondería que al no depender de una vanguardia organizada y no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna era, de hecho, anarquista. Por su parte, Engels no la identificaría ni como un Estado, en el sentido represivo de la palabra, ni como la abolición de un Estado en sí, sino como una estadía de transición para la abolición definitiva de un Estado. Lo que sería el equivalente a la dictadura del proletariado de Marx, pero cuya finalidad desembocaba en el anarquismo de Bakunin. Aunque todas las reformas describen lo que parece una sociedad feliz, de hecho, no fue tan así. No por ellos, sino por parte de aquellos que abandonarían la ciudad, a quienes llamaremos el bando de Versalles. Para el 2 de abril, y apenas 15 días de haberse consumado la Comuna, comenzarían los ataques, siendo París el objetivo constante de bombardeos. Tanto las mujeres como los hombres que conformaban la guardia lucharían incesantemente para defender la ciudad. Pero el 21 de mayo, y lamentablemente para ellos, las puertas occidentales de las murallas caerían, así comenzando la reconquista por parte de las tropas de Versalles. Y por ese lado estaban los barrios más acaudalados, quienes los recibieron con aplausos, pero el resto de París intentó resistir sin resultado alguno. Barrio por barrio, uno por uno, fueron cayendo ante el ejército. Cuando la derrota comenzó a ser inminente, los miembros de la comuna comenzarían a quemar edificios históricos que habían sido símbolo de regímenes anteriores en una suerte de venganza, y de una misma forma en como había pasado hacía 80 años con la Bastilla. Estas semanas fueron brutales. Por un lado, los de Versalles fusilaban indiscriminadamente a civiles desarmados o a personas que eran arbitrariamente acusadas de comuneros. Y por el otro lado, habían jurado que por cada prisionero asesinado por los de Versalles, los comuneros asesinarían a tres ciudadanos que estén de alguna forma relacionadas con las clases más pudientes y conservadoras. Pero la balanza se inclina indiscutiblemente hacia un lado. Se estima que desde el 2 de abril hasta el 31 de mayo, fecha aproximada cuando la comuna caería, murieron entre 30.000 y 50.000 parisinos contra apenas 1.000 del Estado Nacional. Sin discriminar edad o sexo, los fusilamientos se hacían de 10 en 10 hasta que la comuna esté disuelta. A partir de este momento, ser anarquista en París se volvió un estigma, donde más de 7.000 personas debieron exiliarse a Nueva Caledonia en Oceanía debido a que durante los próximos 5 años, París estuvo bajo la ley marcial. Este evento es recordado como una de las grandes victorias anarquistas y a su vez con la tristeza y el dolor que siempre rodean a los sucesos de este tipo. Una lucha que al día de hoy no le importa a nadie. No menos que por haber velado desinteresadamente por el bien de un pueblo. Por no servirle a nadie más que a nosotros como pueblos libres, sin deberle esa libertad a nadie. Y nos dejamos domesticar, donde no somos conscientes de que seremos libres solamente en la medida en que reconozcamos la humanidad y respetemos la libertad de todos los hombres que nos rodean.